¡Ay, Carlos, Carlos! Bueno, ¿tú estás preparada para una noche inolvidable, única, irrepetible? ¡Terelu Campos! ¿Mira cómo estoy? ¿Estás nerviosa? Sí, 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 de verdad que estoy nerviosa. Madre del amor hermoso, no me lo puedo creer. Volverte a ver. ¡Ay! Pero escucha a mí. El viernes a las 10 en Telecinco. ¡Suscríbete al canal!